K.A.M. Music Purchase your tracks today K.A.M. Music Purchase your tracks K.A.M. Music Purchase your tracks Y camina en poquifla, eno, fue buena, eres íxta Se ve más, cuenta de mi llor, como una luz, mi sueño Ya son miles de tu casa, que es que nunca fecha Y la incertezas son que hay, es apañán ¿Pale? ¿Será que no es este real? ¿O niguo incapaz de hacer que ha mal? ¿O niguo en la cosa y en la frente? ¿O niguo en la que caja en la mente? ¿O niguo en la que no es nada confiado? ¿Ese es un motivo de desconfiar? ¿O niguo que es verdadero? ¿O niguo? ¿Se es un fingimiento? ¿Pale? ¿Será que no es este real? ¿O niguo incapaz de hacer que ha mal? ¿O niguo en la que caja en la frente? ¿O niguo en la que caja en la mente? ¿O niguo en la que no es nada confiado? ¿Ese es un motivo de desconfiar? ¿O niguo? ¿Que es verdadero? ¿O niguo en la que caja en la mente? ¿O niguo en la que caja en la mente? ¿Ese es un mito que habia su nombre? ¿Como redoró? ¿Será que no es el tipo? ¿Ese es un motivo de desconfiar? ¿Ajúl por confianza en ti? ¿Ese es traír? ¿Puatro amonte? ¿Ajúl broder? Chugamos de estragas, de feira, pa' morir, amigo Hoy amigo, mañana enemigo Que tengo amiga, que tengo amiga Me vuelvo a mí de los pechos Entonces se ove con secho Hoy amigo, mañana enemigo Que tengo amiga, que tengo amigo Me vuelvo a mí de los pechos Entonces se ove con secho Entonces se ove con secho ¿Cuál es? ¿Será que me haces fideal? ¿O niña es capaz de pasar de amar? ¿O niña es una cosa en la frente? ¿O niña es que caso es de ti? ¿O alguien que está en una confiada? ¿Ese no es motivo de escocia? ¿O niña es que ven en el oro? ¿Solo mis mentes?